¿Qué haces? ¿Qué haces? Nada, tengo una compi hoy y tengo que hacer una rutina y no tengo ni idea qué hacer así que bueno, estoy viendo qué onda ¿Sentadillas? ¿Flexiones? No, 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 competencia de Flair ¿Shadow? ¿Stoll? ¿Roll? Gracias No, no, de nada ¿Algo más? Sí, sí, tengo que agradecerle a los organizadores que son una ventequita Mirá, Flair Lick, Bartending Channel y... y Flair Sperien ¿Y vos cómo sabés? No sé, ¿soy vos? Ok... Me llaman por allá, nos vemos Está bien, está bien, anda, yo te acomodo en la cámara voy a terminar la rutina y arranca Y a ver Y a ver Y a ver y a ver ¡Gracias! 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 ¡No, no, 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 papito! ¿Dónde te querés que vas? Vení y convidame un poquito de eso, por favor. Gente... Muchas gracias por ver. ¿No era un uviscola esto? Avísame que era un cubal libre. Gracias por ver el video.